Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas completas de decoración en Ikea, en MGI, en una serie de tiendas. Si os pretende saber qué concepto he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse, venirse! ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Venirse! 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 ¡Venirse!